Hoy es 29 de abril, estamos aquí en Miami Beach, acaba de finalizar la conferencia Billboard y estamos aquí con un cantautor, uno de los músicos en los que más creemos y que tiene una propuesta fresca, algo importante en su música y quiero presentárselos, Guillermo Rode, bienvenido Guillermo, pues ha sido un descubrimiento tu música, un lindo descubrimiento y hemos compartido aquí en la conferencia Billboard ¿Cómo te ha parecido? ¿Cuál ha sido tu experiencia con todo esto? Bien, en principio te agradezco mucho esta posibilidad de estar acá desde ya hasta decirte el tema de, uno siempre se siente muy feliz cuando aparecen almas gemelas y gente que vibra con lo que uno hace, aquí me he dado cuenta, bueno, toda esta gran posibilidad de desarrollar la música, una música que vos sabés que me gusta tanto, que me gusta compartir que tiene buenos pensamientos como el título de la canción, de la canción y del disco así que bueno, muy feliz de eso y muy feliz de todo lo que estoy aprendiendo y de todas las posibilidades que tenemos a partir de todo este conocimiento de proyectar nuestra música acá en Miami y bueno, en todo Estados Unidos y Latinoamérica como lo vimos planeando. Vienes de Argentina, Mar del Plata, una ciudad muy hermosa por lo que hemos visto, donde se te quiere mucho, donde has tenido lindos recuerdos has recibido premios y bueno, Argentina ha sido tu, digamos, su punto de partida pero has vivido también un tiempo por fuera. ¿De qué manera, digamos, la vida, enriquecerte con experiencias aquí y allá, pues, ha hecho que tu música sea lo que es? Bueno, yo siempre recuerdo mucho mis raíces porque adoro mi país y mi cultura básicamente yo me hice músico público, motivado por toda la gente que siempre me empujó a eso porque realmente en los inicios siempre fue componer como una necesidad personal pero toda esta gente amiga y gente querida y después con el tiempo los simpatizantes nunca me han permitido salirme demasiado de la música, aun cuando la vida me ha llevado con otras actividades. Eso ha llevado a que ya tenga ocho discos y como vos decías, varios premios que no hacen más que hacerme sentir muy bien porque más allá de que uno esté seguro de lo que hace, el reconocimiento de la gente es muy lindo así que bueno, seguimos en esta marcha de seguir compartiendo cosas donde todo lo que se hace es sumar una cosa muy linda a la vida de uno Tuvimos una muy linda experiencia ahora, escuchando a Carlos Santana y creo que nos hizo gran eco en nosotros porque sentimos que dentro de todo el espectro de la música, llámense latina, llámense actual pues hay un lugar para eso que apela al corazón, a eso que apela a sentimientos muy nobles y que nos enaltece, que nos elevan yo creo que es, escuchando tu música, que yo invito al público realmente a conocer la obra de Guillermo apunta hacia eso, a levantar el espíritu, a reconocer que la música es un regalo que nos puede hacer crecer, y si bien la música puede ser usada en muchas funciones me parece que a vos te gusta el poder inspirar al público, inspirar a la gente con tus mensajes Si, la música tiene mucha faceta, lo que decía recién, el tema de la bendición de crearla es una cosa que voy a agradecer toda la vida, a Dios, al universo, a toda esta gran energía que anda dando vuelta pero después todas estas facetas de compartirla, y a mi me pasan ahora con esta gran difusión de los medios de comunicación y las redes, a mi me escriben cartas maravillosas de gente muy emocionada justamente porque yo tuve la suerte de decir en palabras algo que ellos estaban queriendo decir o encontrar hace rato y es muy lindo porque hay gente que se encuentra con cosas que le hacen sentir bien y tener el poder casi inesperado de hacer sentir a la gente bien, es una cosa que realmente me pone muy feliz como artista Te defines inicialmente como un cantautor, siento que además hay una escuela de cantautores que de pronto son más básicos en el sentido de que con una guitarra defienden sus temas pero además de tener letras de calidad, pues hay gran producción musical, que muchas veces uno encuentra uno en otros géneros, en el pop y todo, pero lo tuyo es buena letra, buena producción musical y bueno, como que todos los fierros ahí Sí, la evolución se puede ver a través de los discos, mis primeros discos yo lo hice habiendo sido un cantautor de guitarra en la universidad porque también, bueno, yo estudié arquitectura y justo lo curioso fue que el día que me recibí me contrataron para grabar el primer disco y fue porque básicamente había estado toda la carrera cantando y eso era a guitarrita pura, que muchas veces la canción del cantautor, muchas veces con eso basta porque ahí va la letra, ¿no? y yo no me considero un gran intérprete yo simplemente canto porque escribo, no creo, muchas veces voy a lugares y cantate la de este, la de otro no, no, perdón, yo no puedo cantar nada de nadie, o sea, yo admiro a los cantantes pero canto lo mío curiosamente porque nadie puede cantar mejor que yo lo que yo compuse claro, o por lo menos no se me va a criticar en ese aspecto pero lo lindo de todo esto, volviendo al tema, es que con el tiempo ha evolucionado y he conocido a partir ya de mi disco número 7, a artistas de muchos nombres en Argentina como Robi Ureta, como es Dani Ávila, como es Alan Balan, mucha gente que trabaja gente que trabaja con los músicos más profesionales que hay en Argentina que me han llevado a un nivel musical muy competitivo, o sea, realmente nos hemos tomado para este último disco buenos pensamientos, casi 16 meses para trabajarlo, he trabajado en 4 o 5 diferentes estudios de grabación yo tengo un pequeño estudio de grabación en Orlando y ahí empezamos la cosa después fuimos a Mar del Plata, trabajamos en Buenos Aires, trabajamos en un montón de lados porque hoy por hoy no hace falta, como pasó en el primer disco, tener que hacer todo de un saque así que estamos muy felices con el resultado y sin el apuro de querer hacer algo rápido para ir a mostrarlo porque después ya en el octavo disco uno se da cuenta que lo que uno hace queda plasmado para siempre y realmente hemos sido muy perfeccionistas con el resultado bueno, el público poco a poco que no te ha conocido podrá ver un repertorio la buena noticia es que está todo ya en las más importantes plataformas digitales y que al toque de un click están todas las canciones de Guillermo así que esa es una muy buena noticia Buenos Pensamientos se llama el más reciente, pero pueden escuchar festejar en grandes temas ahí está un dúo con León Giespo, con Patricia Sosa, bueno, hay material muy lindo y creo que hay mucha gente que quiere escuchar este tipo de canciones entonces hoy estamos aquí en la conferencia Billboard hemos disfrutado, aprendido, conocido a mucha gente y creo que es un lindo comienzo para lo que viene para vos, Guillermo y bueno, que la gente sepa que estás acá y que vas a dar mucho de qué hablar este año bueno, te agradezco mucho Quique, a vos y a toda tu audiencia a través de Boom y sí, seguimos en marcha y disfrutando de esta vida que no hace más que darme sorpresas todo el tiempo y este es un estar aquí, haber escuchado a Santana a dos o tres metros que diga una cosa que yo estoy leyendo todo el tiempo y coincida con él que diga, cuando le pregunto a alguien, esto para cerrar, ¿qué le dirías? si tuvieras que decir una frase para dejar un mensaje, ¿qué dirías? él dijo, abres la puerta al universo para que se conectes con la luz que todo el mundo tiene adentro y eso para mí es maravilloso porque es una cosa que yo vengo sintiendo de hace mucho tiempo y seguir cantando públicamente hace que yo quiera compartir eso con la gente así que los invito a seguir compartiendo con eso fantástico, Guillermo Rode, se escribe R-O-U-D-E Rode así que anótenlo, conózcanlo y seguiremos informando de más, de la mejor música aquí en Boom Online gracias Guillermo Rode gracias a ti, gracias a todos